El dorsal Vamos a ver si el dorsal está llegando Pues aquí entra el primer clasificado de la guerrillera de Montaña Jorge Alonso Díez El dorsal número 205, 47 minutos justos 47 clavados, 0-0, un 10 paso, eh 259, Carlos, López, Lara 47 minutos apenas han cerrado Ahí tenemos la recta final, el tercer clasificado El tercer clasificado que es el portano Tenemos 214, Iván Blanco, Alonso Un aplauso también para él, por tanto tenemos el trío Ganador está en esos 40 kilómetros 47 minutos han tardado los dos primeros 48 minutos y 10 segundos Este es el clasificado Bueno pues, Héctor, que lo comentabas Pensábamos que los 50 minutos, menos Fíjate que yo te he dicho más de 50 minutos porque el terreno está pesado y demás Bueno, ya llega el cuarto clasificado Llega el cuarto clasificado, el dorsal 261 Nacho de Torresierra, por tanto El cuarto clasificado también, como decimos, está Machado está recorrido de 11 kilómetros Bueno, pues venimos en la carrera de la guerrillera, ya tenemos cuatro clasificados Ahora mismo entra el quinto clasificado de esta carrera de 11 kilómetros La guerrillera 2017 Podéis reponer fuerzas, como beber un poquito, comer lo que queráis Marcos, te dan envidia Te dan envidia El primero de Lerma, Alfredo, viene por ahí Mira, el primer clasificado de Lerma El primer lermeño, Alfredo 49 minutos 55 segundos Buen tiempo también Para Alfredo de Llanos Fernández Que ha sido el primer aleta, el primer aleta lermeño 50 minutos, apenas, 50 minutos de carrera de 11 kilómetros Jorge Alonso Díez Alonso Díez Alonso Díez Hacían nuestros micrófonos para que pueda hablar Y también los segundos Están ubicados para que nos cuenten un poco Como ha sido, ya se ha recorrido de 11 kilómetros Y que tal estaba el terreno Vemos que llega el quinto clasificado El dorsal 261 Ostar Margotillo El dorsal 262 Bueno, ya está llegado Ya va a quedar un poco Han llegado a todos Van llegando a la llave Porque, bueno, había Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos A ver si podemos encontrar aquí Alguno de los De los De los De los Los primeros pacificados Los más 250 Se intentan llegar El octavo, ¿no? El octavo Y esto también que fue unas malas pasadas Hoy en Nelva Pero Aquí estamos todos Pase lo que pase A la velocidad El tiempo No te haga falta El noveno clasificado Que llega En estos Instantes 52 minutos 35 segundos Vamos a parar A ver Yo me han dicho que tengo Y ellos Es un caseta de tirancio Están hechos de otra pasta Están hechos de otra pasta Porque No Como yo Y yo he dicho que tengo Pero poniendo Pues Imagínate Lo que tiene Que Ya que estoy pasando Y yo Están hechos de otra pasta Bueno, pues 53 minutos Sigue llevando Corredor Y bueno Vamos a ver Otro posto Participante Y bueno Pues ahora Empezaremos a ver La carrera de 24 Kilómetros Pasando 189 Intercantado En el siguiente Está entrando poco a poco Todos los miembros Los torredores En llegar Rafael Rodríguez Doniedo Y David San Rodríguez ¿En el mayo? Con los Controler medio Efectivamente Y ha tardado Pues en los 50 No ha llegado A 50% En el 25% En el 25% En el 25% Es lo que ha tardado En llegar David El torredor Al año Hace la La Diecisera De la segunda Carga de Montenara Tendida Al campeón Tenemos al campeón A Jorge Buenos días Y enhorabuena Buenos días Gracias Buenas Buenas Bueno Jorge ¿Cómo te pones? Bien Bien Bueno yo termino El equipo no acaba de correr El torneo No la verdad Yo me he encontrado Bien Estamos muy bien ¿Qué tal ha habido la carrera? ¿Había un pescado Un lugar o mucha lluvia? No el circuito Estaba muy bien Podía correr bastante rápido No había barro Estaba Un randito Bien El año pasado También No es mi primer año De busca Y no se puede gustar No se puede gustar Muchas gracias Quería dedicar Esta carrera A un compañero Voy a ir pasando más Diego González Y la circuleta Que va para él Vamos para él Y enhorabuena La onda Lerman Dedicamos esta carrera Junto contigo A Diego González Bueno 47 minutos Es lo que ha tardado Me imagino Que ayer es un carrero Ya ha sido muy profesional Sí Descelerado Y como Hace un poco El tiempo ¿Es un poco más difícil? Sí Podemos parar Pero Está O está Repetida Repetiré Si puedo En este calendario Vendré Si no hay otra pregunta Oye Camino ¿Te has encontrado A los infantes Con los tirados ¿Cuál? Si por ahí había que agacharte Para evitar Bueno Bueno Pues nos trabajamos aquí En el año que viene ¿Vale? Gracias Aló Gracias Y enhorabuena Al campeón De esta edición De la 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir agotando Con los discos Que no es más A ver si nos puede acercar Por aquí Carlos López Participado A ver si 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 Los dos Terrenos Terrenos Que han sido Los primeros En llegar A ver si David Que participó Por aquí Que nos Conte un poco Llega Por aquí David El segundo Terrenos Terrenos Hola Buenos días Hola Hola ¿Qué tal? Soy Muy rápida Muy rápida Pero Ya que has hecho Un recorrido Una vez ¿No? A ver El tiempo Que has hecho ¿Por qué lo has hecho? Sí A ver si Lo he hecho En barro A ver si Quiero tener La gana Gracias Muy bien Las palabras De David Corredor Lleganmeño ¿Qué tal? ¿Ostavo o no menos? Dignos Hasta toda esta hora También sonó Hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno pues 57 minutos Ya de esta Desde que se dio El calemazo De salida En esta Segunda carrera De la guerrillera Después Están llegando Los participantes De los 40 kilómetros Por farán Sobier Primero Carlos López Lara Sobier Y Dan Blanco Alonso Tercero En un tiempo De 47 minutos Apenas Los que están Pacificados 48 Pero Pero Según nos comentan Aquí Los finales Pues Bastante Buenos Y bastante Digamos Índices De conseguir Como es Aquí El Esperto De un traído El esperto De un traído Y el aliquismo Está muy contento Bueno Ahora llegan Cinco prácticamente Cuatro Seguidos Con caleta Y cuatro por detrás 409 Fran Arroyo Redondo Luego 242 Y 248 Rodrigo García Y Y Manchi Están Tienen Nuevando 27 202 202 ¿Y no Pregunta? ¿Cómo Pregunta? Pues Están Por los Ocho Ahí Tengo El Por Ahí En Un Momento Y Eran 228 Corredores Entre Sinderismo Y Dos De manera De 24 Tienen Sinen Sinen Llegando Y Creo que Viene La primera No sé La primera La primera La primera La primera La que ha ganado esta carrera Y ahora, bueno, pues nos vendrá a comentar un poco qué tal. Ha sido estas 11 kilómetros la primera clasificada de 58 minutos, prácticamente, ha llegado la primera clasificada allí. Bueno, quedamos con nosotros a Iván Blanco. A tercer clasificado, a tercer clasificado, ¿no? Buenos días, Iván. Hola, buenos días. Enhorabuena, ahí en el podio, en tercera posición, ¿qué tal? Bueno, bien, la verdad que he salido bastante adelante y el ritmo que yo a Jorge era bastante alto y en el kilómetro 4, el título, me ha dejado atrás y al final también me ha cogido tanto de segundo y bueno, contento porque corro el próximo fin de semana también. Así que no era esta el objetivo, así que no era esta el objetivo, así que se ha echado la atención a Marquette. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde corren en fin de semana? ¿Y qué es el salón de Yahweh? Ahora lo han lanzado atrás, un tipo de gaspillador que me ha dado. ¿A mí era un topo de 11 kilómetros? Sí, 10 kilómetros, pero bastante más de nivel. O sea que es más de nivel. Sí, claro. ¿Queréis que pasaste más de aquí? No, no viene. O sea que estás muy mirando. Sí, claro. ¿Y tal el recorrido? ¿Cómo lo has visto? Bien, bastante rompe piernas, porque además no te deja descansar en un tramo aquí a tope un poco agarrera. Pero bueno, ahí está todo y está bastante bonito. ¿En las últimas horas ha llovido y así se ha notado mucho en el terreno? No, la verdad que se corría muy bien. Había alguna zona que había más y barro, estaba lleno, había polvo. Pero los saltos no se levantaban, pero no, estaba super bien. ¿Te repetirás? ¿Ya es el día que viene? Supongo que sí. ¿Cómo es el día que viene? Es el día que viene a por el primero. ¿Se está preparado? Muy bien, muchísimas gracias. Iván, que ha sido el quinto tercer clasificado en esta distancia de 11 kilómetros por ciento. Realmente había 1 kilómetro, 1 kilómetro más. Recuerden, esos primeros clasificados en la distancia está de 11 kilómetros. Son Caronso Díez, Barlos López Lara e Iván Blanco Alonso. Los primeros, como digo, clasificados. Son los tres primeros, los tres primeros clasificados. Una hora y dos minutos ya de carrera llevamos. Bueno, no he podido ver bien el hortal, pero a la hora exacta ha entrado un chavalín. Me va a ver a un hijo. Pero no he podido ver el hortal. ¿Lo está viendo? Está tan como un chavalín, no se lleva a ella. ¿Para qué hace que yo? Tenemos ahí con nosotros al chavalín. ¡Para qué hace que yo! Bueno, vamos a decir que ha sido el más joven. El más joven nos parece a nosotros. A ver si, Evelia, puedes acercarse por aquí cuando coja un poquito de aire y respira, respira tranquila. No te tengo sufrida, no te tengo sufrida. Tira a beber de agua a todos los carácteres. ¿Cuánto? Sin problema. Buenas noches. Buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues un poco durita hoy, ya sabes. El año pasa por una noche, el año con un poquito. ¿Qué nos va a decir? Mejor, mejor es un kilómetro. En toda la ida. El kilómetro y pico de más. Mejor es un kilómetro, pero bueno, me va a contar. Muy bien. Mucho menos. El año pasado fue segundo, el año primer. Y eso se nota, ¿no? El año pasado era verano. Mejor es para correr, mejor es para eso, ¿no? Yo lo prefiero, vamos. Y bueno, cada uno de los últimos. Muy contenta, ¿no? Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Muy bien, fantástico. Que la gente se siga animando. El arma es muy bonito. Los alrededores también son muy bonitos ¿Y entrependidas? Si no pasa nada Y la ciudad no permite La ciudad tiene que poner Eso es, hay que seguir manteniendo Muchas gracias ¿Te han asustado mucho los calcetes? Pues creo que solo he oído uno Pero para ser sinceras Ya comojojo ¿Te lo oyes por detrás? Aquí también comojo, pero vamos, muy bonito Ya me lo sabía Y yo iba conectándolo Cuidado que ahora vendrá uno que va a un piro Habiendo el doble de participantes Algunos seguramente que se han estado más extrañando Probablemente porque no Muchas gracias chicos, hasta seguir Venga, gracias Bueno, pues seguimos Una hora y cinco minutos Los que llevan los participantes Siguen mirando los alrededores Siguen llegando la gente De esta carrera, de esta distancia De esta carrera, de 11 kilómetros Hemos dicho aproximadamente Aproximadamente Unos 10 minutos quedarán para que llegue el 24 Sí, recuerda Bueno, en la de 11 nos falla un poco Porque pensábamos unos 50 minutos Y han tardado los 47 Y hay que preguntar que tiene que hacer los 2 De ahí No estaba conmigo 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 Comentábamos negativamente La plástica del alemismo Así que Así que por eso han hecho este tiempo también Digamos que bueno Tampoco ha llegado mucho durante las últimas semanas Y pues no se puede ver las últimas horas Pero al final no Al final no ha faltado tanto de plástico Quizás Sí, ya están llegando Siguen llegando gente Siguen llegando participantes Hombre y mujeres ya A partes iguales Nos hemos llevado una hora 6 minutos Una hora y 6 minutos Que es los que están ahora entrando Una hora y 6 minutos y 30 segundos Son los que están los últimos en llegar En esta carrera de 11 kilómetros de recatado Que ya en esos tres Podium compuesto por Jorge Alonso 10 Dime clasificado Carlos López Laras Segundo clasificado Y Marginalgo Alonso Tercero Que en cualquiera nos presentaron Con 47 minutos Nuestros primeros físicamente Y con 48 minutos Algo menos de un minuto después El tercer Dime cercano Y la sexta Y venía Orien Gutiérrez Que fue la primera mujer La primera mujer Que como decimos La campiona Que ha estado con nosotros Hablando Hace apenas unos minutos No, pero no tenemos Tendremos por aquí Había un teléfono Había un teléfono Ahí Que el teléfono Cuando hemos llegado Ahora no va a cerrar la temperatura Y llega La mujer del artículo Dice la tía del presidente Ah, hasta el sabio Marle de Meños De Arlanza No sé exactamente Cuánta gente De Arlanza Corre Se ha juntado Y de bastantes Muchas, muchas enfermedades Muchas enfermedades Bueno, pues Son, digamos Los telereños Que tienen Y que ya el año pasado Hablamos mucho con ellos Que estaban, digamos Bueno Estaban mucho En el mismo En el mismo Pero sí Ahí estamos 80 personas Llevamos a enseñar No, cuesta Cuesta Con ellos Con ellos Y así Sí Vamos a tener días a la semana En el serial Y vamos a comer Nerma Por tal Pero Me gustó a la gente Se dijo Basta Recuerdo Que la entrega De premios Va a ser En el polideportivo Del polideportivo Del colegio público Por Sorolla Donde allí Van a estar las duchas De luego Hay que bajar allí A la entrega De premios Allí también Se dará un caldo Se dará un caldo A todo el mundo Con los pacientes Y se realizará un sorteo De varios regalos Aquí vamos Esperando A los de 24 kilómetros Y todos los que han De 11 kilómetros Y de senderismo Pero luego Hay que bajarse Al polideportivo Donde allí Será la entrega De premios De repito La entrega De todos Y un poco Que mini Y como En la 게 Que Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 6 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 7 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 7 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Si calculamos más o menos bien lo que nos han dicho, 7 minutos tienen que llegar a la carrera de 24 kilómetros. Tengo aquí varias. Tengo aquí la llave como es el voluntad. El guarda objetos. Veo a Monse allí arriba. Vente aquí a contarnos que el año pasado no pudiste participar y este año al fin no sigas podido. Ven aquí a contarnos un poquito qué tal la carrera. Viene Monse, otra corredora de Arlanja Corre. Ah, de Burgos Corre, perdón, perdón, si lo tienes delante. Bueno, Lermeña de Burgos Corre. Monse, buenos días. De Burgos Corre, perdón, perdón, perdón. De Burgos Corre, perdón, perdón. Hay que abrigar un poquito, porque si no... Bueno, qué tal el año pasado no pudiste participar a última hora, este año sí. Qué tal la carrera? Muy bien, muy bien. Muy tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila. Bien. Buen tiempo, además. Nos hemos quitado el tiempo. Que no ha llovido, que es muy importante. No ha llovido, salía el sol, debe ser corto. Muy bien. ¿Se hacía dura? Sí, sí, sí. Hay muchas cuestas. ¿Para ti es una distancia habitual en los entrenamientos? Normalmente a Gorillet. Los más... Se nota. Cuesta, sí, cuesta, cuesta. Esa vueltita por Marilla que habéis oscrito. Sí, sí. Sí, sí. Es un baño fijo. Aquí estamos otra vez. Muchísimas gracias, Montse. Murcos corre, eh, insisto. Es de Hermeña, pero... Está en Murcos corre, no en Armanza corre. Bueno, pues seguimos esperando a los siguientes... No tienen que andar lejos, eh. Los... Los... Los de la carrera de los últimos cuatro kilómetros. Se ha llamado a Noé para que mejore un poquitín, pero... No tienen que estar en la palabra. Y por favor. Ahora mismo, hablando del Rey de Roma, nos está llamando Noé. Y vamos a ver si... Lo que nos cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta Noé, que va a hablar primero con él. Y bueno, pues siguen llegando, siguen llegando participantes. Tío Isabel, también, que está a lo lejos, la conocemos y levanta los brazos. Hola, hola. También participó, eh... Parados para el siguiente cañonazo. ¿Ya llega? Para encontrar el 257... Y bueno, pues... Sí, aquí se nota, se nota. La... Eh... El que... Maneja el cañón es el padre de la que ha entrado, pues lógicamente tiene que... Eh... Hace el... Sí, ¿hace, no? En el ejercicio. 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 Bueno, pues una hora de 15 minutos para Isabel. Que el año pasado estuvo con nosotros aquí hablando y... Bueno, pues ahora... Así que... Eh... Ahora está... Como estábamos diciendo que estaba hablando Héctor con Noé. Y ahora, bueno, pues... Esto nos va a decir. Las últimas novedades de nuestra carrera de 24 kilómetros que... Está... Bueno, pues llegando a su fin. Llegando a su fin. Eh... Espera que te pasen los papeles Héctor. Estos son... Estos son los papeles de la 24 kilómetros. Toma. Tenemos aquí un lío de papeles. Me van a perdonar los que los están viendo. Bueno, pues ya saben lo que está pasando. Los que están escuchando por la radio. Bueno, pues dirán. ¿Esto es que les pasa? Bueno, pues que hace un poco de viento. Tenemos aquí los papeles de... Entre... Bueno, pues entre todo lo que podemos tener. Hace frío y tenemos un vuelo prácticamente para que no se quede congelada. Y todo bueno. Al final es un poquito líos de todo. Quiero que nos disculpen y... Perdonen lo que está... Eh... Cuando tenemos que usar barras. Héctor. Pues os cuento. Tengo información de la carrera de... De 24 kilómetros. Que en realidad son 25. ¿Verdad? Sí. Pues mira. Por el kilómetro 19 va la carrera. La cabeza de carrera. En Revilla Cabriada exactamente. Solamente... Solamente un corredor en cabeza. Solamente. El dorsal número 23. Diego. El único que está en cabeza ahora mismo. Bien. Pues... O sea que... Como comentábamos. En el kilómetro 6. Iban dos en cabeza. Que era el dorsal número 2 David y el dorsal número... Diego. Eh... Y claro que era Gonzalo. Después un poquito más adelante se juntaron los tres. Los tres eh... Eh... Digamos que abrupados. Y ahora entonces... El dorsal número 23. Diego. El único que va en cabeza. Diego Gallego. Bueno... El kilómetro 19. Le quedan... En Revilla Cabriada. Pues veremos si aguanta. En solitario. Si... Los dos perseguidores. Que me imagino que seguirán detrás de... Los dos que iban en ese bombillo. Le cogen. Si... Llega en solitario. O sea... Tendremos en días en un momento. Sigue llegando. Sigue llegando participantes estos tres más. Cuatro más. De... Eh... Más gente de... De... Uno de los mejores fotógrafos. De la provincia de Burgos. Un... Compañero de Burgos Deporte. Javier García. Que en el año 243. Ha llegado ya a esta... Carrera. En esta distancia de 11 kilómetros. Los dos. Les recuerdo. Les recuerdo. Otra vez. Que cuando... Que va a ser... La entrega de... Si. La entrega de premios. En el colegio... En el pavión del colegio público por Sorolla. La entrega. Entonces... Ahí también estarán las duchas. Y... Se dará un caldo. Más llaves. Más llaves. Sí. Espera. Venga para aplicar. Estas pueden ser. Eh... Me decía. Eh... Los premios que vamos a dar en el colegio público por Sorolla. Eh... Son las duchas. Da un caldo. Y dará un sorteo para... Un sorteo de otro. De varios regalos. Nosotros... Nosotros en cuanto... En cuanto... Lleguen los corredores de 24 kilómetros. Eh... En breve. Haremos hecho un poquito más. Nos tendremos que marchar abajo. Porque tenemos que desmontar todo lo que veis aquí. Y montarlo en el... En el polideportivo. Para hacer la entera extra. Es decir. Que nosotros aquí. Nos marcharemos en cuanto... En cuanto podamos. Y llegan los corredores de 24 kilómetros. Y como les comentábamos en la última... Eh... Con el shock. Que nos ha dicho Noé. Héctor. Con el... Eh... Diego en cabeza. Diego Gallego. En cabeza. En el solitario. Y en el segundo corredor. Noé. Que les ha explotado las cabezas. Pues el momento a la vista no les he ido. Que en teoría. Puede ser que David... Eh... David... Cancero y... Y... Gonzalo Blanco. Se han los segundos. Estas de clasificaciones en ese momento. Que es lo que... Habían llevado anteriormente. El kilómetro 6. Nos hicimos iban los tres. En cabeza. Y luego... Pues... Diego... Diego Gallego. Se ha distanciado. Y se ha marchado en cabeza. En esa última... Hora que teníamos como... Con novia. Hace apenas... Hace apenas un par de minutos. Una hora... Y veinte minutos de carrera. Eh... Ana... Que... Enfía los manos. No sé qué. 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 Ya no sé qué. Ha... Tú ya casi lo sabes. Autonomía de работу. Ya à la correria colours. Treadá todo el minutos de abajo. No sé qué. Yo... Diego Gallego que es el que va a encabezas. Que me parece, si no estoy confundido, que es el... y el director defensivo hay llegado una corredora más siguen llegando corredores siguen llegando participantes muy bien, gracias Samuel conocimientos para algo sirven bueno y tenemos aquí otro corredor bueno, no quiere hablar bueno, quien quiera cualquier corredor que quiera acercarse a hablar con nosotros y comentarnos puede estar con nosotros sin ningún tipo de conocimiento a ver, cuando puedas si quieres venir por aquí tienes que repetir el año pasado no ofrestar nada que vente un poquito de agua y te acercas con nosotros bueno, y ya sabes quien quiera venir a contarnos que tal le ha parecido la carrera que el centro de la ciudad ha tenido todo lo que quieran estamos aquí a vuelta entera de exposición para como ha sido estos 11 kilómetros esta segunda carrera que me enseñan a las batilleras si han sucedido más este año pasado si es la primera vez que han corrido aquí en Nerma que tal les ha parecido el único rito si han tenido han escuchado los tiros y se han asustado con los ataques de los franceses y las campanas del pura merino así que bueno aquí llega el bueno de Harcha buenos días bueno, han dicho que no nos ha hablado pero al final me cansa todo el micro es marchado yo no me las disfrutas pero también me he montado mucho no, no, el micro para nada o sea, no se habla bueno, no, 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 no ¿Me estás hablando? bueno, 11 kilómetros en la institución de la virtual que estamos encontrando bueno, bueno cuando más se han disfrutado han sido las bajadas porque la necesidad la verdad es difícil igual que yo cuando me con la visión la bajada y los dedos a los caños en payas fría. ¿Potar los brazos? Eso sí, más que en payas fría, a nada. Miguel todavía tiene la mano del teléfono escarchada. ¡Y el dedo! ¿Habitualmente que corre estas distancias o estos desniveles? No, siempre he empezado a correr, me he empezado a correr con presiones hace dos años, me gusta comer, como cual, si no necesitas compararme. Pero bueno, pues he empezado a correr y disfrutarlo. Ya va a hacer que es la primera vez que lo hago, no, no, no. Se animará a la gente bien, claro. Si sigo corriendo y no reconexiones, los brazos de las personas, desde luego que ven en casa de un juego, me da a correr un poco aquí. ¿Además hay un amigo, supongo? Sí, 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 sí. Gracias a todos. Bueno, pues, bueno, pues, la gracias a la administración. Gracias a todos. Gracias a vosotros, que participantes de la carrera. ¿Te han asustado mucho los tiros que pegaban los brazos? El del pueblo, vamos. Porque, o sea, además, a nosotros sin apuntarnos, ¿verdad? O sea, que... Yo te he avisado antes de empezar, que si no, y si no, lo pasas, que te haya llevado la mano. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, vamos a seguir. A ver, que no te escapas, que no te escapas. No te pongas la cazadora, que no te escapas. Sabes que ya el año pasado participó. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Si no has conocido, tienes una cara, como verás que no. ¿A quién le ha dado tanto? ¿Has mejorado de tu parte de la chica? Sí. ya, 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 ya. que no hay. Ya, ya, ya. Ya, 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 Muy bien. Pues te esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Termú! Un aplauso, un aplauso para Isabel, de todo el grupo que ha llegado con ella. Bueno, pues una hora y 26 minutos. Eso Samuel, que sobre las once y media, calculaba. ¿Siguen llegando participantes? ¿Siguen llegando participantes? Nosotros no piden que siguen llegando participantes. Seguimos recordando que el anteriores del premio era el polideportivo. Los que estaban en las luchas, se dieron caldo y se realizaron un sorteo con varios regalos. O sea que aquí nos marcharemos con el polideportivo. Bueno, se quedan ya las cosas, se nos vuela todo aquí. Nada, nada. ¿Qué pasa? Que no... Si no nos llamas ya no hay, que me imagino que ya... Que nos quede esperar aquí y que nos... Bueno, por ahí 27, yo creo que 27 minutos, un poco más, se veían esta mierda de la voz. ¿Cuáles son los primeros torredores en la carrera de los kilómetros que tenemos? Has dicho que estaban en el kilómetro 19, ¿no? En el kilómetro 19 estaban hace 10 minutos. ¿Por eso? Hace 10 minutos el kilómetro 19. Pero yo ya... No creo que les quede demasiado... Bueno, pues estaremos aquí de 24 kilómetros. Más gente de Arlanza corre. Marta, va a la catedra. No tienes, no tienes, bueno pues. Hidrátate, hidrátate y viene. Hidrátate y viene si quieres. Hidrátate, hidrátate hoy, la verdad. Los jóvenes como te llaman. Aparte que no gastas líquido, pero gastas mucho líquido. Ya, bueno, hemos comentado eso que es mejor hoy que en el verano. Claro, sí. Pero sigue siendo duro. La verdad es que arregla de los kilómetros. Bueno, pues seguimos. Seguimos aquí en esta carrera de Montaña-La Rodríguez. Están escuchando por el 107.2 de la frecuencia modulada. Y también en el sistema que podría ser, ¿eh? Pero en nuestra web, el suelo es... Bueno, pues estamos aquí desde la silla de la carrera. Están transmitiendo esta carrera para todos los niños que se están sintonizando. Y bueno, aquí como venimos, pues también en los altavozes de la plaza. Esta plaza de Santa Clara. Esperando que lleguen a los primeros que se hicieran desde la carrera de 24 kilómetros. Y también que siguen llegando los con los dos de los altos kilómetros. Además, también el sentinismo. No se nos olvide del sentinismo. Hay gente también, este año, que está andando. Ya no es todo correr. Digamos que se ha hecho para que todo el mundo pueda participar. Como pueda participar en esta segunda carrera de la guerrillera de montaña. Y bueno, pues me imagino que el sentinismo se puede marchar a las dos horas. Porque son los dos kilómetros que directamente deberían andar 11 kilómetros. Yo calculo que sacarán una media de 5, 5 kilómetros y medio la hora. Y bueno, pues hacer el sentinismo, por tanto, las tortas. Le recuerdo esa clasificación de los tres primeros clasificadores. 11 kilómetros 2, Jorge Alonso Míez, que ha sido el primero. Carlos López Lada, ha sido el segundo. E Iván Blanco Alonso, ha sido el tercero masculino. El tercero masculino, Evelio Uriel Gutiérrez, ha sido la primera clasificada. Vamos a ver si luego nos descanso las clasificaciones. Porque, bueno, pues, según Manny me llegando, no es tan fácil de encontrar. Y bueno, pues, disculpen si no tenemos todas las clasificaciones y no tenemos las dos primeras clasificadas. Pero cuando estemos jugando con el colegio, con el concepto deportivo, también sí que deberíamos hacer las clasificaciones y que no tenemos las clasificaciones. Aquí nos llevan las clasificadas. Y en todas las clasificadas. Los dorsales de la carrera de 11 kilómetros tienen, los de arriba donde tiene el rótulo de disputación, el rótulo. Y los de la carrera larga, los tienen... Si, a ver, pasas la carrera larga del segundo al 70. Y bueno, Irán va al coche, hay un coche que ha llegado primero y lo veremos. Lo veremos, yo creo, claramente. Cuando lleguen a Perú han hecho que... Eso no lo sabían. Lo de disputación, el rojo y el otro en la fuga. Bueno, eso no lo sabían. Bueno, el senderismo todavía nos quedará un rato porque yo calculo que... Como muchos muertos... ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! Yo creo que también, tal. Es un recorrido que... ¡Presistado! ¡Presistado! No van a hacer... No creo que hagan cinco y medio, es media... Hagan cinco o cinco y medio como mucho. Yo calculo. Yo... Porque ahí sí que puedo hablar un poco, pero sí que ando yo. Y sacar una media de cinco y medio en este recorrido... O sea... Ya tengo que irme... Entonces, todos... Te quiero... Porque en ese recorrido de cinco y medio, las dos